Soy un cuerpo pesado que oscila Voy del control al descontrol Empiezo un régimen, termino un desorden Quiero hacerlo bien, me sale mal Me siento aliviada y luego pesada Me pongo instrucciones, estoy agotada Tengo hambre imparable Tengo hambre insaciable Tengo hambre incontrolable Tengo hambre imparable Tengo hambre insaciable Tengo hambre incontrolable Me siento hambrienta Es que nada es suficiente Pierdo el control de manera inconsciente Todo es escaso para la abundancia Es un martirio la falta de confianza Soy tan siniestra Me siento herida Quiero escucharme De manera intuitiva Tengo hambre imparable Tengo hambre insaciable Tengo hambre incontrolable Tengo hambre incontrolable Tengo hambre incontrolable ¿Suscríbete? Voy a mirar en ahí, miru tomar en ahí, huete miru, huete miru, huete miru, huete miru, este cuerpo tiene hambre, me grita, tiene hambre de amor, tiene hambre de movimiento. Este cuerpo tiene hambre, me grita, tiene hambre de amor, tiene hambre de movimiento. Guistre, grita, tiene hambre de Witcher. Día mejor guía, huete miru, huete miru, huete miru, huete miru, hueta malz remaino. ¡Gracias!